Aquí estamos de nuevo con la sección penas, pero muy, pero muy ajenas de la televisión, iniciando con el programa hoy, que desde ayer, o al menos es lo que me tocó a mí cuando estaba checando el televisor, que estaban mostrando fragmentos de la entrevista de Pedro Sola, que le hizo a Aurora Valle en el espacio de telenovelas, en el programa Confesiones, que resulta que ese programa fue transmitido hace, dos semanas, y el programa hoy, como siempre, dando la nota en el momento preciso, lo hace dos semanas después, ay, Dios mío, Dios mío, y se quejan, se quejan de los youtuberos que se dedican espectáculos, porque siempre les comen el mandado, ellos desde cuando comentaron esa nota, y ellos poniéndolo como si fuera novedad, o también, hay algo que estuve pensando respecto a que lo hayan puesto justo en este momento, ya que es por todos conocido que Pedro Sola dio positivo a esa terrible enfermedad, entonces, yo digo, ¿será acaso un homenaje en vida? Ya que piensan que a lo mejor le queda poco tiempo en este planeta, quizás, ¿no? Y otra que podría estar en las mismas condiciones que Pedro Sola, si sigue haciendo esta práctica, es Talina Fernández, ya que en una de las secciones de Sal el Sol, le da un ataque de tos, y lo curioso es que ella no se cubre con el antebrazo, como es la recomendación por parte de la Secretaría de Salud, para no propagar ese aerosol que uno despide al toser o al estornudar, ella lo hace cubriéndose con el puño de su mano, cosa incorrecta, y eso que ella se la pasa en las secciones de noticias, donde precisamente dan las recomendaciones para evitar contraer esa enfermedad tan terrible. ¿Ven? Ahí en ese caso, la señora está siendo incongruente, porque por un lado, dando recomendaciones cuando ella no las aplica en su vida. Hay un dicho que versa de la siguiente manera, a la vejez viruela, y el que está más que viruliento, es Pedro Rivera, con tal de mantenerse vigente dentro del espectáculo, no solo colgándose de la fama de su extinta hija, sino que ahora pretende ser un cantante de reggaetón, haciendo temblar a Maluma, a J Balvin, etc. ¿Ustedes creen que este personaje podrá desbancar a estos que, nos guste o no, son consolidados? Pero este hombre da penísima jena. Esto es lo que tuvo que ver en la mañana mis pobres ojos en sal el sol, dando la nota de este señor haciendo el oso, cantando reggaetón con estas mujeres voluminosas. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Casi! ¡Casi pierdo la vista cuando veo esto! Y no solo eso, sino cuando empieza a cantar. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estamos viviendo los últimos momentos del apocalipsis, definitivamente. Lo que uno tiene que ver. ¡Dios mío! ¡Casi me infarto! Bueno, aquí terminamos esta sección porque ya, ya, ya estoy al borde del colapso de tanto cringe. ¡Suscríbete al canal!